La Vicerrectoría de Bienestar Universitario informa a la comunidad universitaria que a partir del 26 de agosto de 2019 entrará en vigencia el nuevo proceso de adquisición del bono de almuerzo, el cual consiste en la entrega de una tarjeta recargable de forma gratuita, con la cual podrán beneficiarse del programa Almuerzo Subsidiado. Solo debes ser estudiante activo de la Universidad del Atlántico y presentar tu documento de identidad para verificar tu estado académico. La entrega de las tarjetas se realizará en la taquilla del Centro Cultural. El horario para reclamar y recargar las tarjetas será de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Solo se entregará una tarjeta por estudiante de forma gratuita. En caso de pérdida o robo, informar a Bienestar Universitario para que ésta sea bloqueada. La reposición de la misma tendrá un costo de 6.000 pesos. Con tu tarjeta de alimentación recargada, podrás dirigirte a los 10 puntos de entrega de bonos y reclamar tu bono de almuerzo. Solo debes acercar tu tarjeta al lector y listo. A partir del 2 de septiembre de 2019, se dará abertura al programa Almuerzo Subsidiado. Adquiere antes tu tarjeta, realiza tu recarga y accede a este beneficio sin inconvenientes. Universidad del Atlántico, una universidad con liderazgo regional, acreditada institucionalmente en alta calidad.